Gracias 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 Tu amor, tu cariño, tus besos Gracias Que en tu trato te olvides A quien tú quisiste Yo solo te pido De ver lo que has hecho conmigo Si Y es que Si te pido Que no me olvido Que me acostumbrara a tus besos Quiero Que no nos diga pena De una goldrina Llorando el sufrido no grita De una goldrina Que llegue Que soleza Y Que le le grita a mi cielo, esa brina está mojada y carenada Esta no era la forma de desearme dejando quedarme solito Que le cae a mi estrella y le grita a mi cielo, esa brina está mojada y carenada Tu cariñita llegó todo el tiempo, tu cariñita tanto rolarte, tus pretensiones fueron en tanto y yo lo sé Lo que pensaba que iba a olvidarte, y de igual que dejarte amarte, mi luz del cielo no hay gran día Y yo lo sé, tú lo sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor, tú me enseñaste lo que es amar con compasión Aquella noche que hicimos el amor, en un momento que nunca nunca olvidaré No hay que ponerse, nunca se английar Porque nunca podré En un momento que puedes tener felicidad Aquellas cosas que hicimos siempre en el amor Aquella noche que nunca no olvidaré ¿Cómo te quiero? ¿Cómo has cambiado, pelona? ¡Hijo! ¡Seguimos! Te voy a hacer sentir ¡Asun! ¡Fírmala, fírmala! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¡Acha en el norte! ¡Ajé de piura chula, chiglayo! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uh, ya! Te voy a hacer sentir Para que sepa todo lo que está insistiriendo Así comprenderá lo que yo padecí Cuando yo te vi esto mucho tiempo Si no me diga el mar Nada, nada conseguirá Porque un amor tan duro Cuando se hace uno se va para siempre Y no vuelve más Porque un amor tan duro cuando se hace uno se va para siempre Y no vuelve más Porque un amor tan duro cuando se hace uno se va para siempre Y no vuelve más ¡Uh! ¡Puede! Y no me digan más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace un golpe va para siempre y no vuelve más Y no me digan más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan duro cuando se hace un golpe va para siempre y no vuelve más Un amor tan duro cuando se hace un golpe va para siempre y no vuelve más Y para mí a Puerto Carrero, vaya, vaya, lo baila, lo goza ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Nos amigas de Pilcocoto! ¡Salud, salud! ¡Vaya, vaya! ¡Seguimos! ¡Seguimos ya conmigo sin tu cariño! ¡Que vamos a estar vivo! ¡Todo no quiero! ¡Hace todo en mi lugar! ¡Seguimos conmigo! ¡Seguimos! Por fin de cantina, pasó la noche Mi mujer quiere chica, mi decepción Porque no pude nunca, nunca sea mía Me entregué mi novia y esto lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Zaperoco no es estuve roja y los brillantes ¡Ay qué bonito!